Un positivo balance de las atenciones registradas en los servicios de urgencia de la Red Asistencial de Aconcagua realizó el director del Servicio de Salud, Rodrigo Infante, quien destacó que durante los cuatro días de fiesta no se apreció un aumento masivo de las consultas, ni tampoco accidentes que requirieran la intervención del Servicio de Atención Médica de Urgencia. Las consultas por enfermedades gastrointestinales, que tienden a aumentar de manera significativa en esta fecha y para lo que se había preparado una serie de medidas, alcanzaron en promedio solamente un 7% en los servicios de urgencia de los hospitales San Camilo y San Juan de Dios, a los que llegaron más de 1.700 personas en búsqueda de atención por diversas causas. El resto estuvo muy bien, no tuvimos emergencias graves, no tuvimos que usar definitivamente los sistemas en las condiciones que estaban previstas. ¿Y si el plan de contingencia dio resultado? Dio resultado al plan de contingencia, los medios estuvieron dispuestos y no tuvimos emergencias puntuales que tener que cubrir. A nivel de urgencia, su encargado, Claudio Gajardo, destacó que afortunadamente no se registraron accidentes de tránsito que lamentar, como tampoco se colapsó el sistema de atención. En el SAMO de los Andes, eso sí, hubo un incremento de atenciones por concepto de heridos en riñas, lo que es común tomando en cuenta el funcionamiento de fondas y ramadas, como también el alto consumo de alcohol. Lo que sí tuvimos harta consulta por el típico curado, ¿cierto?, de violencia con armas blancas, sobre todo en los Andes por el tema de la fiesta de Guatón Loyola. Pero el resto estuvo bastante tranquilo para lo que es la tónica de otras fiestas de otro año. ¿Más o menos en términos de cuántas personas se atendieron? Unas 200 personas más o menos, 150 o 200 personas. ¿Diarias? No, en los tres días de consulta. Los profesionales destacaron que en Aconcagua el trabajo conjunto de diversos servicios públicos influyó en que no hubiese tragedias que lamentar.